Es que aguados, ¿no? Ni aunque estaban solos ¡Ándale! Pero no, ¿cómo se puede ser tan tonto, por favor? ¿Cómo se puede ser tan tonto? No, no, ¿este es tu ídolo? El mío no El mío ya no Pues sí, güey, no mames que no ves ¿Qué es lo que se puede ser tan tonto? ¿Qué es lo que se puede ser tan tonto? ¿Qué es lo que se puede ser tan tonto? ¿Qué haces, Joaquín? ¿Puedes parar de comportarte como un imbécil? ¿Tranquilo, hermano? Por favor, bájale un poco a tu intensidad ¿Qué suerte tienes? ¿Lo sabías? Esto se pondrá bueno Emocionante Perdón, esto no es para tomárselo a broma Amigos, esto ya realmente ya no da risa Ya, ya da lástima Es neta En serio, no, no sé qué decir Es que todo fue tan rápido, güey Acá entre nobles voy a preguntar con todo respeto ¿No les parece eso curioso? Eh, ¿y ya? ¿Eh? ¿Alé? ¿Alguien ha sido un accidente? Eh, no, creo que no En efecto, mi estimado tragapitos Rayos, ¿qué cree que somos un montón de miserables? Ay, se aflojó mi cinturón ¿Qué es esto? ¿Cone es lo que es como un dinero? ¿En qué caso fue un dinero? Es decir, si ocultas el dinero, el dinero puede ser madre ¡Sí y no! Pero ¿só que tú crees qué es lo que está hecho? Solo se Stupid, pero es eso Pero realmente... ¿Eres un tonto, muchacho? 15 minutos más tarde. 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 15 minutos más tarde.